Grupo Ofe, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Hoy dialogamos con dos directores de la Galería Azur, que queda en Callao y Guido. Esta galería se dedica a exhibiciones y subastas de arte argentino. Sus dos directores son Maxi Ares y Lucas Cocogian. Vamos a la nota. Galería Azur. Él es Maximiliano Ares, yo soy Lucas Cocogian. Somos los directores de Galería Azur, Callao 1701. Somos una casa de subasta de grandes maestros del arte argentino y también trabajamos como galería con una trastienda muy interesante que nos gustaría que conozcan. Nos diferencia, creo, la dinámica con respecto a otras galerías y por hacer subastas, que es el fuerte de nuestra galería. Nosotros hacemos casi una subasta mensual donde hay más de 100 obras y eso da una dinámica que cambia totalmente el esquema clásico y ya casi añejo de otras galerías. La subasta tiene ese no sé qué que es llamativo. Quizá una persona no viene muy decidida a comprar una obra pero cuando otra persona puja por la misma el momento es casi desesperante de decir, bueno, pierdo la obra entonces levanta la mano y puja por la misma. Así se han logrado varios de los récords que tenemos en pintura argentina. El tipo de público de la galería está muy atomizado, son diferentes. Al ser tal vez una casa de subasta que es la función más importante de la galería hay muchos que vienen como una parte de inversión pero también hay una parte cultural. Nosotros hacemos de mecenas de muchos artistas y trabajamos con artistas contemporáneos y como te decía antes, el proyecto de New York también hace que se esté cambiando un poco el tipo de público que antes era muy clásico por la zona que estábamos y ahora ya está pasando a un arte más contemporáneo entonces hay un público nuevo. Siempre es importante apoyar y sumar y confiar en el arte argentino los valores comparativamente con el mercado internacional son muy bajos y eso genera una buena oportunidad en estos momentos. Bueno, los esperamos acá en la esquina de Callao Guido y para vos, Fernando, hay más ¡Galery Nice TV! ¡Galery Nice TV! Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Lucas. Pasaremos por la galería sur a visitar y a presenciar una subasta prontito y como digo siempre, vamos a Ayuda Producción ¡Hay más! ¡Galery Nice TV! ¡Galery Nice TV! Grupo Oje, un grupo de personas ¡Galery Nice TV! 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 ¡Galery Nice TV!